Hola hola cara de bola aaaara Bueno bueno, les traigo una noticia, recuerdan que en un video les hable de que próximamente vendrían accesorios de arsenal hechos por Rolbe a la tienda de Roblox, pues ya está a la venta el primer objeto, es un casco de seg presumido, pronto les explicaré quien es seg, el casco cuesta 50 Robux, y se que habrá muchos que no tienen Robux pero yo solo informo, en lo personal me gusta, está bien hecho, pero este no es el único objeto que no tiene Robux, También tendremos otro próximamente, este no es solo un casco, es el set de dealer, una skin de arsenal, este set parece estar conformado por 5 accesorios, un sombrero, un moño, unas sombreras, 4 brazos traseros, y unas cartas en la espalda, estos accesorios supongo que se venderán por separado cada uno, aún no se sabe cuando costarán, pero cualquier cosa les seguiré informando, y bueno si no estás suscrito no se que haces con tu vida, recuerda que siempre Te diré las noticias muy bien explicadas y sin rodeos, y nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete!